¿Es mucho? No, pero sangra. ¿Le puedo meter el lago, papi? ¿Le puedo meter el lago? No, el agua. ¿Le puedo meter el lago? ¿Le puedo meter el agua? Ya de entrada se cayó el agua, no le gustó, la hacían. No, no, sí. Claro, no, pero acá la costita va a tener que apoyar, viste, que toca el fondo. Ya subo así. Ahí está bien. ¡No, mamá! Le sacó como 10 fotos a la madre. ¿Verdad que hay correctadas más adentro? No más al puerto no va a ver. Sí, le sacaste fotos a la mami.